Cuando te miro en mi se cumple la promesa Bebo de tu cariño cerquita del mar Agua que el alma pide para respirar Cuando te miro ya no hay nada más bonito Que caminar muy lejos de la soledad Se apagan las estrellas por la luz que tú me das Lo mejor de vivir es sentirte sonreír Cuando te miro, cuando te miro me camina el cielo Por cada calle del corazón se visten besos en mi boca A la medida de tu amor Cuando te miro a tus ojos atino Es lo más bello de que estés conmigo Lleva tu nombre mi destino Cuando te miro sé que quiero estar contigo Cuando te miro se acurruca el infinito Y un pedacito de la luna baila el mar Se moja el agua cero en nuestra libertad Ves que ya va a amanecer Sé que volveré a nacer Cuando te miro, cuando te miro a tus ojos atino Es lo más bello de que estés conmigo Lleva tu nombre mi destino Cuando te miro, cuando te miro sé que quiero estar contigo Cuando te miro, cuando te miro, me siento como en el cielo Cuando te miro, me siento como en el cielo Tu forma de caminar, tu forma de besar Por ti me muero Cuando te miro, me siento como en el cielo Y cuando te miro, me enamoro más y más Cuando te miro, cuando te miro, me camina en el cielo Por cada calle del corazón Se visten besos en mi boca A medida de tu amor Cuando te miro, a tus ojos atino Es lo más bello de que estés conmigo Lleva tu nombre mi destino Cuando te miro, sé que quiero estar contigo Contigo Cuando te miro, sé que quiero estar contigo Cuando te miro, me siento como en el cielo Cuando te miro, me siento como en el cielo